Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha Una cosecha de coplas que en nueve noches se siembrará No apague el fuego, río Cantor, es una hoguera mi corazón Llega la cumpla, río Cantor, para que crezca nombrando al amor Para que crezca nombrando al amor Queridos amigos, queridos amigos del folclore Hoy, 22 años, un primero de octubre de 1995 Al aire por primera vez, la casa del trovador Y tras esa idea inicial, una enorme cantidad de sueños Sueños que se han ido haciendo realidad con el tiempo Con los años, con la madurez propia que da la edad Y es por eso que estamos felices de estar aquí Para anunciar que el 25 y 26 de noviembre Festejamos los 22 años en la Plaza Nacional del Folclore de Cosquín Pero, para no irnos lejos, volvemos a lo que fue La noche de los 21 años, la mayoría de edad en Cosquín Así comenzaba la casa del trovador en la Plaza Nacional del Folclore Bienvenidos al Folclore La casa del trovador 21 años, 21 años en la televisión argentina Y los fuegos artificiales que iluminan el cielo del Valle de Punilla Habíamos soñado con llegar Y este es el momento en que el corazón, la emoción Esa lágrima de cada hombre y de cada mujer Es el resumen de un trabajo, de un compromiso Y de una alegría compartida Hemos vivido desde que comenzamos Tendiendo puentes entre las instituciones Y las personas, uniendo pueblos Y dándole lugar a cada cantor del interior Del interior del país Es Córdoba Esta Córdoba de los festivales De las grandes fiestas populares Las que nos han hecho converger A este lugar consagratorio De aquellas voces que perduran En este ámbito En esta Plaza Nacional del Folclore Mudo protagonista El campanario De esa Virgen del Rosario Y de este cojín Que hermana a los pueblos En el mes de enero Pero quisimos también Encontrar y tender el puente necesario Para que los hombres Junto a las instituciones Que son las que deben perdurar El hombre pueda decir Aquí estamos Estamos en Cosquín Y se levanta el aplauso Al cielo de la patria Esta es la noche de la mágica convocatoria Que nos permitió Cosquín Encontrar a los hermanos De tantos caminos Y de tantos pueblos Bueno Buenas noches La verdad que Es un verdadero gusto El hecho de que Los 21 años De la Casa del Trovador Haya decidido Estar en nuestro pueblo En nuestra plaza Que no es nuestra Que todos los argentinos Venir a esta noche Especial En la cual Se la han bancado Desde las 4 de la tarde Por ahí Y que está soplando Este vientito Y nosotros estamos acá Apoyando A este Juan Que realmente Es un loco Y que Se puso a hacer esto Realmente Cuando dijo Queremos hacer algo en Cosquín Pero vamos para adelante Le metamos Y realmente ha salido Esto maravilloso Así que agradecerle Profundamente Que hayan decidido Estar en esta ciudad Agradecerle también A Toti Que está acá Realmente Él ha podido juntar A Jesús María Y Cosquín Eso es algo Para aplaudir Realmente Vamos a hacer Muchas cosas juntos En estas Estas cuestiones Que se vienen Porque realmente Creemos en la unidad De los pueblos Así que Bueno Este A seguir con el espectáculo Y bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Por estar aquí Gracias Bueno ahí El intendente Recibe en manos De Juan Bautista Pero además Además De ese reconocimiento De ese reconocimiento Que le entrega Juan Al intendente Municipal El intendente De la ciudad De Cosquín También Le quiere hacer La entrega De un reconocimiento A Juan Bautista El trovador Por estos 21 años De la casa Del trovador La municipalidad De Cosquín Junto a la comisión Municipal De folclore Felicitan A la casa Del trovador Por sus 21 años Con el folclore Comisión municipal De folclore Córdoba Cosquín 20 de noviembre 2016 Bueno Debo decir Que hay cosas Que me emocionan Tiernamente Porque Ver al presidente Del festival De Jesús María Abrazado Al intendente De Cosquín A la comisión Municipal Son esas cosas Que por ahí Dice Pero Es que son Nuestros Si los medios Empezamos a dividir Hay que sumar Y multiplicar Y esta es una noche De sumatoria Y es por eso Que me alegra Haberlo conocido A Nicolás Cuando era un joven Que iba a la primaria A la secundaria Y se transformó En el presidente Del festival Que esté pisando Este escenario Es algo Maravilloso Y creo Como lo dije En la apertura La casa Del trovador Ha vivido Tendiendo puentes Entre las personas Y las instituciones Querido Nicolás Sé que ha habido El abrazo largo Y fraterno Con Gabriel Y bueno Hay un tiempo En la vida Para cada cosa Este Es el momento Y el tiempo De esta emoción Nicolás Muy buenas noches Cosquín La verdad Venir a Cosquín Y como lo decía El intendente Y Juan Esto es Tender puentes Juan La verdad Muy agradecido Por tantos años De sumar Y apoyar El folclore Cuántos años Yo te conocí La verdad Siempre me apoyaste Y me guiaste Para hacer las cosas Bien Gracias Yo creo que Muchos Folcloristas Están contentos Por vos Por lo que haces Gracias por tanto Compromiso Y tanto Orgullo Que hoy le das En estos 21 años Gracias La comisión También de Jesús Quiere hacerle La entrega Bueno Juan le hace La entrega A la comisión De Jesús María Y la comisión De Jesús María Le hace La entrega El festival Nacional De Dome Y folclore De Jesús María Gracias Por los 21 años De aporte Al folclore Industrias De Aguas Unión Junto a usted Teléfono 523 0777 Ahora los sueños Se hacen realidad Gracias a los nuevos Planes de capitalización De Club San Jorge Club San Jorge Gente Que usted conoce Concurso Pinte su escuela Una acción social Solidaria conjunta De la Casa del Trovador Y Ter Suave Estos Son los establecimientos Educacionales De la semana Jardín de Infantes Florentino Ameguino Localidad Unquillo Departamento Colón Provincia de Córdoba Firma la nota Su directora También hoy Recibe la pintura Escuela Doctor Dalmacio Vélez Arfil Localidad Unquillo Departamento Colón Provincia de Córdoba Firma la nota Su directora ¿Vas a pintar? Elegí diferente Elegí Ter Suave Escuela de Música De Sadaik Más de 10 años Formando autores Y compositores Y músicos Sadaik Al servicio De la comunidad La asociación La asociación Fundamentalmente La presencia De afiliadas De afiliadas De afiliadas De afiliadas A tal fin El secretario General David Cardoso Así se refería Acabamos de Concluir Una jornada Más de prevención Como la que venimos Desarrollando Dentro del marco De la obra social Y de la asociación Sindical Esta conferencia Que se ha brindado Hoy de prevención Es muy importante Dado que La venimos realizando En todo el ámbito De la provincia De Córdoba Y también En nuestras provincias Creemos que El camino Futuro De la salud Es trabajar Mucho más En prevención Por eso La obra social Y el sindicato Junto Seguiremos Trabajando En este tema Y de esa manera Mejorar La calidad de vida Y la salud De los trabajadores De farmacia Y su familia Gracias a todos Muy pronto Te sorprenderás Tu cambio De look Soñado Queens Peluquería Spa Un salón De belleza Pensado Para vos Pídeme la luna Te la bajaré Pídeme una estrella Hasta allá Miré Para nunca Me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Un muchacho Como yo Que vive Simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho Como yo ¿Cómo le va doctor? Bien Nadien Un gusto Recibirlo Bueno Este es el caso De Sebastián De Villa Allende Nos consulta Tengo las orejas Muy grandes Y la verdad Es que Debo reconocer Que ha sido Mi gran complejo Toda mi vida Quisiera saber Si existe algún tipo De cirugía Para achicármelas Lo escuché hablar a usted En un programa de radio Sobre una técnica Con láser Y la verdad Es que me entusiasmé Y estoy dispuesto A operarme Quisiera saber Si los resultados Que tubos Son buenos Y qué tipo Y qué tipo De anestesia Usa Bien Vamos a empezar Por el final La cirugía De la oreja Se llama Auriculoplastia Y en cuanto A la anestesia Por lo general En los adultos La hacemos Con anestesia Local Es decir Lidocaína Con un vaso Constrictor La técnica La técnica Que nosotros Tenemos Que es propia Y la tenemos Incluso publicada Es para las orejas En asa Es decir Para las orejas En pantalla Y tiene una Gran ventaja Sobre la técnica Habitual Porque la técnica Habitual Para Apoyarla Hacia el cráneo Saca Lonjas De cartílago Pero La apoya Pero deforma Las estructuras En cambio Con el láser No Ahora Él dice Que tiene La oreja Grande Puede ser Que se refiera A que Tenga grande O tenga En pantalla Si en pantalla Y no es grande Se apoya Se hace esa técnica Que es propia nuestra Con la microcirugia láser Que consiste En un flameado Del cartílago De la oreja Para reblandecerlo Y si es grande Hay una técnica Muy Común Muy frecuente Que es hacer Una Incisión De forma Triangular Se apoyan La Parte Cruenta De la Incisión Se hace una sutura Y se achica Muchísimas gracias doctor Gracias Mario Continuamos En la casa Del trovador Acosta Centro Centro Privado Nariz Garganta Y oídos Único centro De cirugía Por láser En otorrinolaringología De la provincia De Córdoba Autorizado Por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba Uta Uta Córdoba Informa Que ya finalizaron Las obras de refacción En el predio De Villa Gran Parque En una gestión Impulsada Y llevada a cabo Por el Secretario De Finanzas Julio Monjiano Se realizaron Distintas actividades De refacción Y remodelamiento Se arreglaron Los techos Del galpón Se reparó Y reinstaló Una bomba De agua De 90 metros De profundidad Para proveer De agua Todo el predio Y poder implementar Un nuevo sistema De riego También se pintaron Todas las estructuras Se arreglaron Los arcos Y alambrados Y se cambiaron Todas las redes Para llegar A la inauguración Del torneo De fútbol 2017 En las mejores condiciones Familia Uta Presentó Comisión directiva Unión Trambiarios Automotor Córdoba La familia De Uta Hotel Costanera Se distingue Entre los tres Estrellas De Villa Carlos Paz Por su ubicación Privilegiada Frente al Lago San Roque A pasos Del centro comercial Y del casino La vipsería Variedad En menú Pizzería Lomitería Cafetería 9 de julio 154 En pleno centro De Villa Carlos Paz En el día De la madre Vamos todos A la plaza De Yoxina Este domingo 15 de octubre 16 horas Tradicional fiesta Homenaje a mamá Plaza central Yoxina Los manceros Antiagueños De Leocadio Torres Humor Mudo Esperanza Los tradicionales Cantores del Alba Y su mariachi Víctor Suárez Vanessa Alejandra Juan Bautista Y bailamos Con Pirucho Entrada libre Y gratuita Invita Comisión directiva Asociación Obrera Minera Argentina Tu cuargañarás Secretario General La Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Informa El pasado miércoles 20 de septiembre En la sede central De ASTF Y Tuzangó 444 Se dictó La conferencia Prevención Y Cuidado De la Salud De la Mujer Con la presencia De nuestro secretario General David Cardoso El director médico Y auditor nacional De OSADEF Profesor doctor Fernando Napoli Otros profesionales Conferencistas Y fundamentalmente La presencia De afiliadas A nuestro sindicato A tal fin El secretario general David Cardoso Así se refería Acabamos de concluir Una jornada más De prevención Como la que venimos Desarrollando Dentro del marco De la obra social Y de la asociación sindical Esta conferencia Que se ha brindado hoy De prevención Es muy importante Dado que La venimos realizando En todo el ámbito De la provincia de Córdoba Y también En nuestras provincias Creemos que El camino futuro De la salud Es trabajar mucho más En prevención Por eso La obra social Y el sindicato Junto Seguiremos trabajando En este tema Y de esa manera Mejorar La calidad de vida Y la salud De los trabajadores De farmacia Y su familia Gracias a todos ASTF Asociación sindical De trabajadores De farmacia Y tu zangó 444 Teléfono 422 0650 La casa del trovador Tino San Javier Algarroba.com Los de Cabrera Coco Gómez Los 4 del Suquía Orellana Luca Invitados especiales El Negro Videla Víctor Escabuso Ariel Ferrari Y Carlitos Rolán 25 y 26 de noviembre Plaza Nacional del Folclore Con tu entrada Sorteamos Una casa De viviendas Mi casa Y uno En este andar Va encontrando Voluntades Va tejiendo Amistades Y fundamentalmente Van creciendo Las ideas Porque la casa Del trovador Ha sido precisamente Un detonador De las ideas Que tienen Las instituciones Las personas Y un puente Vinculante Y con Luis Miravet Ya hace un buen tiempo Que estamos trabajando Porque alguna vez Uno de nuestros productores Me dijo Abel Araujo Che, ahí en Villa Santa Cruz Del Lago Quieren hacer una fiesta Y fue la casa Del trovador Junto con la municipalidad De Villa Santa Cruz Del Lago Los que lanzaron La fiesta De la provincianía Luis Miravet El intendente Tantas veces electo Y que tanto hace Por esta comunidad Creyó en nosotros Y nosotros creímos En su gestión Y fundamentalmente En la gente Que lo acompaña ¿Cómo estás Luis? Nuevamente Muchas gracias Por estar acá Y bueno Todo lo que dijiste vos Es verdad En vos encontramos Un lugar Que realmente No hicimos conocer En toda la provincia Y en todo el país Todo te lo debemos a vos Y aparte Con la colaboración nuestra Que siempre fue muy importante Y formamos un gran equipo Y que seguimos funcionando así Y eso espero Por muchos años más Seguir trabajando Al lado tuyo Instalaron E instalamos La fiesta De la provincianía Una fiesta Que es un poco El resumen Y el sentimiento De todos aquellos Que de distintas provincias Han elegido Este lugar Villa Santa Cruz Del Lago Para vivir En ese mosaico De la provincianía Nació esa Nació esa fiesta Que tiene Esa denominación Pero después Dijimos ¿Cómo no pensar En las instituciones? Y vine a hablar con Luis Y aquí encontré Un lugar En este lugar En este nudo vial En esta rotonda Que hermana A los pueblos Y que le da identidad A esta comunidad Que todavía le falta Algo más Que estamos trabajando Para eso Y nació La Peña Solidaria Esa Peña Solidaria Que lleva dos años Y que ya estamos pensando En acompañar Las lunas coscoinas La última semana de enero Con la tercera edición De la fiesta De la provincianía Que trae novedades también Pero bueno Hoy es tiempo De recuerdos Vamos a seguir trabajando Y la Peña Solidaria Le dio un perfil A esta comunidad Porque iba Por dos canales De televisión A todo el país Y hoy la gente Sabe concretamente Que Villa Santa Cruz Del Lago Tiene una fiesta De la provincianía Y una peña solidaria Si eso es verdad Así que Como verás Estamos trabajando En remodelar Todo lo que es El nudo vial Que para cuando Llegue la fecha De la peña solidaria Te encuentres Todo en condiciones Y para lucirnos Tanto ustedes Como nosotros En el lugar Como lo vamos a dejar Y esperemos Que tengamos siempre La misma concurrencia O más todavía Porque yo pienso Que con la difusión Que se le dio En los dos últimos años La tercera va a ser mejor Bueno Lo dijo todo Luis Miravet Y yo me quedo Con una reflexión Que compartimos con él Con Mario Cabrera Con la gente Con los hombres Mujeres De la provincianía De la peña solidaria De esta querida comunidad De Villa Santa Cruz Del Lago Que tiene que despertar Tiene que despertar Todo Las empresas Los comercios Las cabañas Los cabañeros Todos tenemos que hacer La gran revolución Para que Villa Santa Cruz Del Lago Sea la comunidad Que es Donde tiene tanto Por hacer Me despido Con una frase Que yo sé Que te ha puesto Muy feliz Que está en el Congreso De la Nación Ya próximamente A salir El decreto La nominación De fiesta nacional De la provincianía Villa Santa Cruz Del Lago Fiesta nacional De la provincianía En el 2018 Sí, la verdad que sí Y eso Estamos eternamente Agradecidos A tu gestión Que nos ha llevado Al Congreso Y conocer Una gran persona Como es el señor Valdazzi Su secretario Y casualmente Estuvimos el lunes Charlando Y ya me prometieron Que van a Pasar un fin de semana En Santa Cruz Del Lago Bueno, así Más allá De las ideologías Lo importante Son las ideas Y Sarmiento Alguna vez dijo Señores O bárbaros Las ideas No se matan Luis Miravet Villa Santa Cruz Del Lago 22 años De la Casa del Trobador En Cosquín 25 y 26 de noviembre En la Próspero Molina Gracias Luis No, gracias a vos Muy amable ¡Suscríbete! 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 Me muero por saber qué pasó contigo Todos estos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de volgar y la del hija La que me dice qué hacer La que pregunta por qué, cómo, cuánto No sé dónde voy Qué mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Muchas gracias Córdoba Muchísimas gracias amigo Restaurante punto B Cena Show Este sábado 7 de octubre Miguel Carabajal Sábado 14 Nueva partida Sábado 21 Jorge Salazar Anfitrión Claudio Vázquez Punto B Oliva Hacé tu reserva Ribodino Saciloto Muebles de cocina en Melamina Ilustrados Puertas macizas y laqueadas Placares interior Placares Escaleras Ribodino Saciloto División Maderas Guatemala y Cuba Río Segundo Siempre nuestro programa La Casa del Trovador Ha unido pueblos Y en este caso Nos vamos hasta Villa San Isidro Departamento Santa María Porque allí uno de nuestros productores Oscar Moncada Asistía a la inauguración Del nuevo edificio comunal De Villa San Isidro Después de tanto Estar en distintos lugares Alquilando Prestados Y yo Haber logrado Crear la sede comunal Para nosotros Es un gran logro Claudia Hemos visto una multitud Que te acompañó esta noche Sí Es una obra muy esperada Muy esperada Por la gente mayor En el pueblo Siempre necesitamos Ese marco institucional Que le da el espacio físico La necesitábamos realmente Y aparte cabe destacar También los años Que hace que estamos de a poco Y ladrillo sobre ladrillo Ahorrando Realizando obras Simultáneamente Para no descuidar Otro tipo de prioridades Hasta que bueno Logramos la casa propia Para la institución Y ya te digo Lo importante es Bueno Esto creo que demuestra Que la administración pública Llevada a cabo De una manera prolija En los recursos Como corresponde Porque son todos recursos propios No hay ayuda de nación Ni de provincia En cada ladrillo que hay aquí Habla bien del pueblo De cómo nos manejamos De la importancia Que le damos A lo público A lo público Claudia ¿Cuánto tiempo les demandó La construcción de este edificio? Cinco años En el 2012 Compramos el grueso De los materiales Y bueno A lo largo del tiempo Fuimos a la par De otras obras O paralelamente Realizando la obra Sede comunal Y otras obras menores Para los vecinos también Sí Muchas gracias Por habernos atendido Gracias por acompañarnos Presentó Comuna De Villa San Isidro Nuestro anhelo Lo hemos cumplido El nuevo edificio comunal Seguimos creciendo Gestión Contadora Claudia Cufa En Anizacate Estación De servicio Shell Cafetería Minishop Carga virtual Excelente atención Ruta 5 Anizacate Muy pronto Te sorprenderás Tu cambio de look Soñado Queens Peluquería Spa Un salón de belleza Pensado para vos La Casa del Trovador En Unquillo Este domingo 29 de octubre Desde las 17 horas En la explanada municipal Gran homenaje a mamá Folclore Humor Y baile popular Entrada libre y gratuita Organiza Invita Municipalidad Y Pueblo de Unquillo Gestión Jorge Fabricín Queridos amigos La Casa del Trovador Desde Cosquín Va a unir también La geografía provincial Para recordar La memoria De un hombre Que ya no está Entre nosotros El pasado miércoles 27 de septiembre Se fue para siempre El querido doctor Héctor Alfredo Álvarez Díaz El querido doctor Álvarez Un hombre que a los 81 años Se fue Hacia la eternidad Y digo hacia la eternidad Porque era un ferviente Creyente Un evangélico Un hombre que tenía En el sentido Grande y alto De la medicina Una predilección Por los que menos tienen Por los humildes Un hombre que Siempre tenía El consultorio abierto Para la necesidad Que hubiese Un hombre que a veces Tal vez los mismos Profesionales De su ciudad O de su lugar De Villa Dolores Por ahí Es como que Ah el doctor Álvarez Sin embargo El doctor Álvarez Es el que clavaba El diagnóstico preciso Y aquel que estaba Donde se lo necesitaba Por eso querido doctor Álvarez En nombre En nombre de toda la familia Oviedo De Norma De Goyo De Marcela De todos los que De una manera u otra Hemos ido a golpear La puerta De su casa De su consultorio Gracias por tanta entrega Por tanta abnegación Y por tanta misericordia Doctor Álvarez Descansa en paz El tiempo que duró Nuestro amor Tú me hiciste feliz Dime a Dios Te deseo lo mejor Pero es de donde estés ¿Cómo estás Gabriel? Hola Juan ¿Cómo te va? Mucho gusto Muy contento Que estés acá En nuestra casa ¿Sí? Bueno muy contento De estar con tus televidentes Con tu audiencia Bueno como vos decís Estamos festejando Ya en este mes de septiembre Las 2.500 entregas Por eso como vos decís Grupo Suma Hoy está de festejo Porque ya Le ha hecho cumplir Digamos el sueño A muchas familias cordobesas Y de otras partes del país De otras ciudades Porque no solamente Trabajamos en Córdoba Sino en otras regiones De nuestra querida República Argentina Y es una empresa Muy linda Muy sana Que ya está cumpliendo El sueño A aquellas familias Que les cuesta realmente Llegar a un vehículo Ya sea usado O cero kilómetros Hoy a través de Grupo Suma Estamos haciéndose realidad Obviamente como vos estás diciendo Estamos de festejo Y también estamos Bajo el gerenciamiento Como vos decís De Martín Cuesta Una persona respetada A nivel nacional En lo que es el rubro automotor Eso nos da la transparencia Y la tranquilidad A la Digamos A aquella persona Que quiere adquirir Un vehículo Que se acerque Que se anime A venir a Grupo Suma Tiene que hacer una llamada A un número telefónico Simplemente Que es el 0351 158 141 111 Es el primer número De contacto Donde ya hay asesores comerciales Para poder asesorarle Y brindarles El sistema de financiación Que tiene Grupo Suma Ahora Franco Service Mi compañero Les va a comentar Te va a comentar A vos y a tu audiencia Cómo es el sistema De financiación Que ofrece A los televidentes O aquella persona Que quiera adquirir un vehículo El sistema de financiación Que tiene Grupo Suma Para toda la gente Franco ¿Cómo estás? Buen día Hola Juan Buen día Buenos días a todos Como decía Gabriel El Grupo Suma Es una de las empresas De las multimarcas Más importantes A nivel nacional Que te da la posibilidad De tener tu primer Cero kilómetro O tu usado Cuota desde 2.500 pesos Recibimos todos los usados Y es importante Esto que el cliente sepa Que también Tenemos el llave contra llave Juan Ah, eso es muy importante Exactamente Porque siempre está Viste que el cliente Pregunta ahí ¿Yo cómo hago Para entregar el usado? Y quedarme a pie Acá quédese tranquilo Que en la entrega asegurada Sí o sí El Grupo Suma Te da Llave contra llave Que eso es importante Cuotas fijas en pesos Y recalco esto Esto no es por sorteo Ni licitación Por eso es importante Que ya agende el número Que sale en pantalla Que mandes la palabra Suma Porque están los mejores Asesores comerciales Del país Para que Prestar toda tu atención Y más que todo Si podemos coordinar Una entrevista Personal A domicilio O simplemente Se puede llegar A lo que es nuestra agencia Para que la conozcan Que están en Colón Y Sanada Familia Digamos Y para que lo puedan Presenciar Realmente lo que somos El Grupo Suma Que es una empresa Muy grande A nivel país Grupo Suma Gabriel Martínez Franco Servi Una enorme cantidad De productores Que lo pueden visitar A domicilio O llegarse aquí A la agencia A la avenida Sagrada Familia 602 De nuestra Córdoba Capital Soel SAC Informa Que se continúa Realizando inspecciones A las distintas Empresas Ante cualquier consulta Diríjase A Entre Ríos 372 De 8 a 18 horas O telefónicamente Al 421 5431 Presentó Soel SAC Soel SAC Sindicato Obreros Y empleados De empresas De limpieza Servicios Y afines De Córdoba Sergio Fittipaldi Secretario General Entre Ríos 372 Córdoba Aberturas Aberturas De Madera Cedro Roble Y Mara Trabajos especiales A pedido Ribodino SACILOTO 35 años De trayectoria Poniendo en valor La Madera Guatemala Y Cuba Río Segundo Muy pronto Te sorprenderás Tu cambio de look Soñado Queens Peluquería Spa Un salón de belleza Pensado para vos En el Día de la Madre Vamos todos A la Plaza de Yoxina Este domingo 15 de octubre 16 horas Tradicional Fiesta Homenaje a Mamá Plaza Central Yoxina Los Manceros Antiagueños De Leocadio Torres Humor Mudo Esperanza Los tradicionales Cantores Del Alba Y su mariachi Víctor Suárez Vanessa Alejandra Juan Bautista Y bailamos Con Pirucho Entrada libre Y gratuita Invita Comisión directiva Asociación Obrera Minera Argentina Tu cuargañarás Secretario General Un clásico Del folclore argentino Simplemente Los cantores Del Alba Contrataciones 0351 156 70 68 00 Muy buenos días Queremos aprovechar La oportunidad Que nos da La gente De la Casa del Trogador Como siempre Tan cordialmente Acompañándonos En todos nuestros eventos Para hacerle Una invitación A todos Principalmente A todos los compañeros Del Suter Y Córdoba Para festejar Nuestros días Lo vamos a hacer El día 7 El 7 de octubre En nuestro predio En nuestro predio De Camino Villapose Allí Compartiremos Un momento Muy agradable Como siempre Tendremos Una muy buena cena Estaremos Divirtiéndonos Con la presencia Del Negro Videla Y otros conjuntos más Así que Esperamos Sea Como siempre Una noche genial Una noche Para la familia Para divertirnos Para pasarla lindo Y sobre todas las cosas Para recordar Para recordar Todos los momentos Vividos Y todos los acontecimientos Que nos ha tocado Pasar juntos Así que bueno Los esperamos a todos Las invitaciones Están a disposición De ustedes En nuestra sede De Avenida Vélez Sérfilo 885 Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Así que bueno Esperamos contar Con la presencia De todos Y como siempre Disfrutar Como lo hemos hecho Toda y cada uno De los eventos Que hemos organizado Así que Muchísimas gracias Los esperamos Y muchas gracias A la gente De la Casa del Trovador Que siempre nos acompaña Muchas gracias Sindicato Suter y H Encargados de edificio Hugo Fernández Secretario General La Casa del Trovador Festeja 22 años En la Televisión Argentina 25 y 26 de noviembre El país folclórico En Cosquín Los Carabajal 50 años Zamba Quipildor Y la Misa Criolla Los Manceros Santiago De Leocadio Torres Los Visconti Tero Ponce Y los del Montón Rubén Cuestas Popo Giaveno Juan Bautista Destino San Javier Algarroba.com Los de Cabrera Coco Gómez Los 4 del Suquía Orellana Luca Invitados especiales El Negro Videla Víctor Escabuso Ariel Ferrari Y Carlitos Rolán 25 y 26 de noviembre Plaza Nacional del Folclore Con tu entrada Sorteamos Una Casa De Viviendas Mi Casa Señores La Casa del Trovador Y este domingo Tan especial para nosotros Que tiene tanta nostalgia Tanto recuerdo Tanta gratitud Y fundamentalmente Cosas que vivimos Cuando tal vez Ni soñábamos En cosas que hoy Nos ocurren Como es haber cumplido 22 años Y que Gabriel Musso Que hace tantos años Nos conocemos Sea el intendente De Cosquín Para cambiar La forma de ver A Cosquín No vamos a decir A cambiar la historia Es cambiar la forma De ver Y de darle El protagonismo Que tiene que tener Esta comunidad Que tiene tanto Para cada argentino Así que Gabriel Que alegría Estar este domingo Acá Bueno la verdad Que la alegría Es nuestra Que nos sigan visitando Bueno Tantos años Que nos conocemos Y bueno Y que hemos podido Cambiar también El concepto Esta plaza El hecho nomás De que esté abierta Todos los días Ya es un cambio El hecho de que La Guarda Cosquín Esté presente En esta plaza Y también Que en este octubre En el cual Bueno tenemos Nosotros fiesta patronal Tenemos la ya Tradicional fiesta Del duende También Estas cuestiones Que plantea el Estado Hayan sido también Motor Para que ustedes Se animen Digamos Y ya el año pasado Hayan estado en esta plaza Prestigiándola Con su programa Y vayan a estar También este octubre En esta plaza Como también Otros eventos Que van Que van a Llevarse adelante Así que Bienvenidos a Cosquín Y bueno La Casa del Trobador Ya creo que va a ser Un ícono Para que todos los años Se haga Este programa En esta plaza Bueno Yo quiero Contarle a nuestros Televidentes Que el culpable De que eso haya ocurrido Es Gabriel Porque el año pasado En la expeña De Facundo Toro Y el Aljibe Anteriormente El Boliche de Santiago En Castro Barros 940 Fue Gabriel A una fiesta Que hacemos Para el Día del Amigo Y yo decía Le contaba a la gente Al público Que estaba ahí Que queríamos festejar Los 21 años La mayoría De la edad del programa Entonces Gabriel Se para de esos meses Y dice Bueno Tiene que ser en Cosquín Pero que bien Pero que bien Digo en Cosquín Bueno estaremos en Cosquín No no Me dice Tiene que ser en la plaza Bueno le digo Está bien Y ahí nació el desafío Y el 20 de noviembre Del año pasado Festejamos aquí Los 21 años Que fue un hecho Muy lindo para nosotros Especialmente para mí Que uno de chico Escuchaba La cadena latinoamericana Del folclore El tradicional grito De Cosquín Los fuegos artificios El campanario El cura Monguilló La primera comisión La querida Coloma El poncho Coscoino El doctor Sarmiento Tantas cosas Que nos llenaron el alma En Congreso del Hombre Argentino Cosas que nos dio Cosquín Y que nos enseñó a querer Esa última semana de herencia Esas nueve lunas Mágicas que tiene Cosquín Pero Este año Gabriel Me llama Hace un mes atrás Me dice Juan Van a hacer la fiesta del programa Yo pensaba que digo Hasta los 25 Ya está Y me vine Y nos pusimos a charlar con Gabriel Y surgió la idea De volver en noviembre En el mes de la tradición Y vamos a redoblar la apuesta En el último fin de semana Largo del año 25 y 26 Volvemos a Cosquín Bueno Agradecido que estén acá La verdad que Es como vos decís Esto es una apuesta Este Pero creo que Bueno Que ya las producciones También Fuera del Estado Se van animando Con el apoyo del Estado Porque digamos Que puede facilitar una plaza Que queremos que esté viva Que en el cual El folclore Renazca Desde todos los lugares Desde todas las miradas También Porque de pronto Uno tiene una mirada Otro tiene otra Pero que confluyan En este Cosquín Que es punto de encuentro Intersección de culturas Aquí donde Este Se da La El congreso De la coincidencia nacional ¿No es cierto? Como decía Perdiguero Así que También van a estar En esta plaza Otros espectáculos Por ejemplo Va a estar Rally Barrio Nuevo También en octubro En el 28 Y para nosotros Es importante Va a haber Dos encuentros De danzas Así que bueno Va a haber Varias cosas Que tienen que ver Con el folclore De acá a fin de año Y bueno Y gracias a ustedes Por apostar A estar Con la Casa del Trobador Con Canal 12 Digamos En esta Bendita plaza Que como decimos siempre Nos toca A los coscovinos Administrar Pero que es de todos Los argentinos ¿No? Bueno Hay algo que es también Para nosotros elemental En la primera conversación Que tuvimos hace unos días Con Gabriel Hablamos de algo Que tiene que ver Con las instituciones De Cosquín Que seguramente Se lo vamos a ir comunicando Que es un poco La intención también Que nos vayamos Involucrando ¿No? En la vida comunitaria De Cosquín Que tiene Los brazos abiertos Para recibirnos No solamente en enero Sino todo el año Han logrado diseñar En conjunto Con la Comisión Municipal De Folclore Un esquema Para contener También a la cantidad De artistas Porque a veces No todos pueden estar En las nueve lunas Coscovinas Porque tendría que ser Un festival de dos meses Para que estén Todos los artistas Que podrían Y que merecerían Estar en Cosquín ¿No? Es así El año pasado Para tomar una dimensión Había 1200 propuestas Artísticas Aproximadamente Y en el escenario Grupos digamos Que pueden llegar A contratarse Son un poco más De 60 Porque luego Están las delegaciones Provinciales La gente que viene Del pre-Cosquín Y demás Así que por eso El Cosquín Folclore Todo el año Este fogón criollo Que tenemos aquí Enfrente Que funciona Todos los viernes Sábado y domingo Con músicos Que vienen De todo el país La Peña De Cosquín En la cual Se hace Durante todo el año También Una vez por mes Y bueno Las distintas Ya cuestiones Que organiza el Estado Como El Cosquín de Peña La fiesta del Duende Y los distintos eventos Sumado a lo que ahora Se han animado a hacer Como ustedes ¿No es cierto? Las producciones independientes Que vienen Y dicen Bueno Aportamos esto Aportamos aquello Bienvenido sea Nuestra idea Es que en nuestra ciudad Nuestro querido pueblo Como decimos Este tríptico Cultura, turismo Y desarrollo social Sea realidad Es decir Nosotros decimos Que fabricamos En el buen sentido Productos culturales Para venderlos turísticamente Para darle trabajo A nuestra gente Y eso está ocurriendo Felizmente Hoy tenemos En nuestra escuela De gastronomía pública Ya empleo Para más de 30 personas Que lo tienen Habitualmente Porque ahora Se repiten los fogones Se repiten las peñas En fin Y bueno Y esto es trabajo Para la gente Y el turismo Es nuestra industria Sin chimeneas Así que Bienvenidos a Cosquín Y bueno A disposición Para lo que podamos Ayudarles a realizar Bueno En este domingo Que es el de los 22 años Les vuelvo a reiterar La fecha Sábado 25 Domingo 26 de noviembre 18 horas La Plaza Próspero Molina Para recibir A todos los amigos Que hace tantos años Nos acompañan En el programa Y fundamentalmente También contarles Que la gente De Viviendas Mi Casa Nuestra querida amiga Antonella Botero Y Ricardo Obrero Han decidido También Que con la entrada Del viernes Y con la entrada Del sábado Vamos a sortear La última Vamos a regalar No vamos a hablar Del sorteo Porque el sorteo Es otra cosa Vamos a regalar Con la entrada Al que asista La fiesta De los 22 años Una vivienda Industrializada Prefabricada Como ustedes Le quieran llamar De Viviendas Mi Casa Por lo tanto La alegría de saber Que los que lo ganaron El año pasado Se han hecho acreedores De la casa Y han tenido Un inconveniente Y pidieron Si podían vender La casa Viviendas Mi Casa Eso hizo una excepción Por una cuestión De salud De la familia Que la ganó Y realmente La casa Ya tiene otro destinatario Que seguramente Antes del 25 La vamos a mostrar Con Gabriel Nos despedimos Que la bendición De la Virgen Del Rosario Nos acompañe A todos Y fundamentalmente Al pueblo Y a la comunidad De Cosquín Bueno Muchas gracias Muchas gracias A Canal 12 A la Casa del Trovador Por estar Y bueno Los esperamos en Cosquín Para la fiesta De la Casa del Trovador Ahora en noviembre Los esperamos a todos Estamos de fiesta Gachín Y acá los quiero ver Estamos en Carnaval También se mueran Señores Cuando se repiense Sonar camiones Estamos Pasando el camión No se repiense No se repiense Y acá los quiero ver Y acá los quiero ver A la Casa del Trovador Vamos a ver A la Casa del Trovador Y acá los quiero ver ni un desamor, pero juega en el barco, carnavalito en la opresión. Chaya por la ventana, Dionisio busca la salvación. Dice que quieren quemarlo a la tarde, se oye la profalación. Todos tenemos que ir a puyar y no estés triste, vamos pa'l corso los dos. Y en el camión de Germán, pasar la vida en la dos, a pesar la monta y perdón. Llega en el barco, carnavalito en la opresión, pa' mi río Canadá no se amará. Hay carnavalito en el barco, pero no hay algún beso, no me lo puedes negar. No hay de albahaca, un lecho, esa flor se sienta hartada del muerto. No hay de albahaca, un lecho, esa flor se sienta hartada del muerto. No hay de albahaca, un lecho, esa flor se sienta hartada del muerto. A ver, a ver. Vino, sangra, gana y una comparsa de amanecer. Miren si no. Ya, ya, gris de blanco, vuelven al barrio, hombre y mujer. Hombre y mujer. Dice que quieres quemar a la tarde, se oye la profanación Todos tenemos herisa, puñal y verde triste, vamos para el pobre solo dos Y el que nos anda verá, que en el caño despeman Pasa la vida en carros, pesa la mano en el calcón Lleva llorando una goza de amor, pa' mi río canadón o sea Al calabal que te veo, quiero robar un beso, no me lo puedes llevar Quiero ir al barrio, un pecho tan mejor, que si he cortado la devuelvo Todos seremos herisa, puñal y verde triste, vamos para el pobre solo dos Todos seremos herisa, puñal y verde triste, puñal y verde triste ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, rencitos? Y es una fiesta, rey en esta noche, puede ser lo que es el que no me da Puede ser lo que es el que no me da Y llegan el cambio de germán, pasan la vida en carros, pesa la mano en carros Lleva llorando una goza de amor, pa' mi río canadón o sea Al calabal que te veo, quiero robar un beso, no me lo puedes llevar Y hay de alcalde a un beso, no me lo puedes llevar Me siento cortada en el barrio, oh, 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 oh Las fiestas de ustedes Todas las manos arriba, Juárez en el Manadé Para la cámara que está filmando Portadela Todas las manos arriba, esa fiesta Mi primera vez en el hermoso lugar que decimos Y en el camión de germán De esa alamanca Lleva y levanta una rosa de amor Pa' mi río canadón o sea Al calabal de febrero, quiero robar un beso, no me lo puedes llevar Y hay de albaca, un beso, es un flor No es importada del muerto, oh, 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 oh Muchas gracias Grandes amigos